Yo le digo una cosa a las mujeres. Mujeres tenemos que estar húmedos y la música hay que decir que no nos rígan. Ah no, obviamente, obviamente. Se te cayó el tampón en una nota otro día, en la talla higiénica. Se me cayó la vez caminando para el aeropuerto lo perdí. Qué terrible eso fue, la verdad que lo vi, estaba haciendo la nota y se te cayó. A mí me pasa de todo. ¿No ves que en el verano me quitaron la peluca? En la pileta. Te quitaron la peluca en la pileta. Ah sí, sí. ¿Y cómo lo viviste en ese momento? ¿No? Sí, pero yo es que mira, yo estaba con el otro transformista, Santiago Flores. Digo, Santiago, armamos un poco que queremos nosotros, porque la damos en tanta pantalla a las hipóritas que la rincón y a Lorena Ligy. Que a nosotros le digo, no, estábamos ahí pintadas como un decorado. Me dice, te tiras de pie, te ocurra, porque ya tengo pánico al agua, aparte con toda esta joyería encima, se oxida todo. Me dice, bueno, entonces te saco la peluca. Bueno. ¿Te sacó la peluca? Sí. Hice un escándalo. ¿Pero qué? Estabas al teatro a la noche. Hasta la noche. Moria hizo así, miró para atrás. Los otros empezó a reír que no podía creer, pobre Moria, de mi corazón. ¿Cómo se reía? ¡Dios santo lo que es esto! Lo que es esto. Pero bueno, una temporada divina, la revista de Buenos Aires, siempre lleno. Moria siempre convoca mucho público. Los dos fuimos, estaba full. Y yo ahora, que me da la oportunidad y le quiero agradecer ella públicamente que me haya convocado, tanto a Bachi y a Marín, que fueron los productores también. Y bueno, fue una oportunidad maravillosa. Y ahora, ¿crees que te van a volver a convocar? ¿Habla algo? Me encantaría. Ella es acá y me tiene siempre incondicionalmente. Siempre estás. Yo siempre estoy, estoy también en todos los programas donde ella va. De una forma u otra siempre estoy lleno. Es una amiga. Más allá de todo esto, yo valoro a la persona. Claro, claro. Más allá. ¿Viste? Y siempre con mucho respeto hacia ella. Sí, sí, sí. Y aparte ella fue la directora de la revista. Claro, claro. ¿Abriste la escuela nueva ahora? ¿La escuela divina en Uruguay? Sí, sí. ¿En Paraguay o en Uruguay? Ah, perdón, en Paraguay. Porque después me abrí también en Uruguay, pero también abrí acá en Buenos Aires. Tenés el equipo bastante abierto. Pero yo... Soy un dragón. ¿Y Garbellano, cómo andas? Divino. Divino, ¿no? Divino, divino. Por supuesto. Está con el resto, está con todo bien. Con todo, con la escuela de arte en Paraguay. No hay quilombo con ese chef que había quilombo los otros días. No, no pasó nada. No sé. Reclamaba que... Estaba en algún programa cocinando. Ah, sí. Se me ha quedado probado para cocinar. Sí, yo no ando. Vos en la parte nula en las casas de Uruguay. A mí la cocina me da alergia. Yo en mi casa para llegar a la cocina tengo que hacer un plano. Nunca sé dónde está mi alma. Mirá cómo alergia a la cocina. Es divino, es divino. Un delivery. Vamos a pedir algo para empanadas urgente, ¿no? ¿Pero qué? No, eso no. Eso con engorda no. Un sushi. Un sushi, un sushi. A ver, un pollito al espiedo. A ver. ¿Vos querés comer una porción de lechón con ruso? ¿Querés comerlo? Qué guacho que sos. Dios santo. Jorge, ¿cuándo es que sos transformista? ¿Cuántos años haces ya que estás aquí? Ay, yo creo que ya nací transformista. Yo creo que este verano, dormíamos ya maquilladas. Sí, porque ya tenías que salir a las palestras. A la mañana había que hacer. Me decía, venía la jefa de experiencia y me decía, bueno, mañana inmóvil a las 11 de la mañana. ¿Qué? A las 6 de la mañana. Terminamos el teatro. Dormíamos nada. Maquillarte. Bueno, nosotros hemos fecha de vencimiento, se nos crece la barba. No sé, pequeño detalle. Viste, no tenemos larga duración. ¿Viste? Saliste a las 8 de la mañana por la peatrona San Martín. ¿Viste? ¿Viste? Salimos, viste. Con un poco de barba, viste. Parece Horacio Guaraní. ¿Sabés lo que es esto, no? Bueno, por favor, no hay base que te cubra. Y ahí haciendo los móviles voy a llegar al teatro, desmaquillarte, afeicarte de vuelta para hacer las 12, un cine para ir a la fiesta de gente. Ah, pero a full. Te tienen de acá para allá. ¿Cómo? Esa mujer, qué barba. Y los tacos clavados acá en la nuca. Era como una acupuntura china. Y otro chico, ¿cómo se llama? Flores, el de Mar del Plata es... Santiago Flores. También divino, los dos. Divino. Nos llamamos bien, que difícil. Se llama bien, se llama bien, se llama bien. Fue convivir en el mismo camarín y dos chicos acá se entran en forma. Es como una cosa difícil. Es como una cosa difícil. Al comienzo había como ese orto rojo. Ahora los terminos son impecables. Son muy cansados, en serio. Mi amor, mira, yo te cuento. Todo Sarovsky, mi amor. Todo esto es auténtico. ¿Esto es auténtico? Esto es todo bueno, mi amor. Esto es un billete. No te hacemos tres al agua, nada, para... Uñas. Ropa al mismo. Esto me lo hace Mario Giunta, que es un gran diseñador. Mirá. Que me hace todo mi vestuario. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, pelo natural, mi amor. Acá no hay plástico, es como muchos, eh. Pelo natural, eh. Esto es un billete, mi amor. Es un billete, es un billete. Un billete. ¿Y cómo es la vida de Jorge? Contame un poco de Jorge. Mi vida. Lo quiero conocer a Jorge. ¿Mi vida? ¿Qué? A Jorge Robert. ¡Ay! Mirá. Lo quiero conocer a Jorge Robert. Jorge Robert. Qué personaje que es Jorge Robert. Y Jorge Robert, mirá. Soy sensible. Me gusta mucho peinar, maquillar. Trabajó mucho en cine. Yo como peinador y maquillador. Y este es Jorge Robert. Jorge Robert. ¿Y este? El aplauso para Jorge Robert. Mirá, eh. Muy bien. Y... Yo esto lo hago todo con mucho cariño, con mucho amor, porque realmente para mí el teatro es como un templo. Yo en los años que estuve trabajando con Moria, más allá del personaje, yo dejo de lado al personaje, no lo compro, sino que valoro mucho a la persona, como te decía antes. Y todo lo que uno aprende, viste, y el respeto por el trabajo también. Vos vienes al camarín, lo podés decir Moria, todo viste a las peluquitas colocadas, la ropa, que muchas veces ha mostrado, dice a la gente le gusta ver un poco el detrás de escena. Qué lindo, qué lindo. No. Jamás nadie viene y me tocaba una peluca sin autorización mía. Vos llegabas a la cuchilla. A ver que vos vengas, te voy a esta peluca para joder, yo te corto la mano. Te dejo tu... Me vas a hacer una falta de respeto. Es tu arma, aparte es tu trabajo. Sí, es como un... es un templo todo. Aparte, ¿cuánto lleva, por ejemplo, de tiempo para producirte así como Moria como estás? Mirá, yo tengo dos horas de maquillaje... ¿Cuánto, cuánto, cuánto lleva? Y, bueno, hay que hacer toda una cara. Me lleva dos horas y media de preparación. Solamente la cara... Sí. Y después me lleva media hora para vestirte. Pues es un trabajo... Yo vivía en el teatro, o sea... Claro, claro, porque aparte... ¿La función a qué hora era? ¿La función hacían dos funciones? No, era 21 y 30 la función. Yo tenía que estar 20 y 15 para... Me acuerdo con el micrófono, todas las cositas. Y ya bajaba 20 y 30 al joyer del teatro. Se daba sala y ellos empezaban... O sea, yo tenía que estar primero que todo el elenco. Y siempre los que hacemos transformistas vivimos un poco en el teatro. Yo nunca pisé el mar este verano. No, no podés tampoco. Pero no, no. Primero que te guarde la garganta y después, bueno, el mar te cansa. Claro, te cansa. Entraba al teatro a las cinco y media de la tarde. Aparte, es como decís vos, es un trabajo sumamente profesional que requiere el mayor tiempo para hacer el transformismo. Es que es una ceremonia. Aparte la función es una ceremonia, ¿no? Es como que... Entrar al teatro, ya te sentás frente al espejo, vos te armás ahí tu mundo con tu música. Tu foto, ¿no? Tu camarín como lo tenés, por ejemplo. Sí, tengo muchas fotos. Fotos de mis seres queridos, de mis animales. Yo soy muy bichero. Soy proteccionista de animales también. Ah, ¿só proteccionista también? Mirá vos. Entonces tengo fotos de mis gatos, de mis perros, de mi familia. Después de Moria. Después de una caricatura que me hizo un bailarín Carlito Bernal, que es un genio haciendo caricaturas, no sé lo que... Parece un retrato mío. Mirá. Me lo hizo con un vestido largo y con un gato en la mano, que es la peluca. Yo siempre subía a la escalera, porque venía del público, me quitaba la peluca abajo, me quitaban el micrófono, pasaba por el camarín de Moria y digo, Moria, la sala está que revienta. ¿Cómo está el público? Divino. Después salí y el teatro se explotaba todavía. Me explotaba. Y subía con la peluca en la mano, con esta así, venía con el gato en la mano, la otra muerta con los tacos. ¿Para qué está con estos tacos? Nena, mirá. ¿A qué estar? Tacos de 20, mi amor. Horas y horas con esos tacos, ¿no? Sí. Ahora quedo con la opinión fija. ¿Y llegás a tu casa? ¿Cómo es tu vida? Mi casa me desplomo. Te desplomás, ¿no? Se cayó ahí. Se cayó. Me doy una buena ducha para bajar la adrenalina. Hay que bajar, cuando llegás hay que bajar un poco, ¿no? ¿Qué te pasa a esa voz? Sí, sí, totalmente. Llegás con una adrenalina... Ya salí del teatro con una adrenalina muy fuerte. Sí, sí. Pero eso es verdad. Es muy fuerte la energía del público también. Sí, sí. El público... Es mágico que uno pueda hacer reír a la gente. Yo creo que eso es un don que te da Dios. Esa es la mayor riqueza que puede tener un artista. ¿Viste? Hacer reír que la gente se quiera sacar una foto. Yo me sentí una santa ahí. Pero además... Foto, foto, foto. Es la mejor recompensa, ¿no? La mejor recompensa que te puede dar esta profesión. Y es linda también. Que la gente te aplauda, que la gente te admire, que la gente te saque fotos. Es maravilloso. Y es verdad. A uno cuando llega a casa es como que llegás con un cierto, así como adrenalínico, mal. Sí. Y pasa tan rápido la noche, ¿viste? Sí, sí, sí. Después, ¿viste el Mar del Plata? Si uno trabaja mucho más distendido. Sí, sí. Porque una después va a comer, después tiene mucha vida social, hay fiestas, desfiles... ¿Después se van a comer con Moria? ¿Vos te ibas con Moria o no? No, no, no. A veces ya me iba así también, porque teníamos fiestas de gente, desfiles o algo. Y Moria... No te daba mucho tiempo a irte, porque para sacar todo esto también te requiere un par de horas. Hicimos un tiempo. A veces en el caso también estabas una duchita o algo, pero Moria siempre nos pedía, cuando ya habíamos producida junto con Santiago, por las fotos y bueno... Si iban a comer tranquilito, si iban a comer ahí a... ¿Cómo ves? A Manolo. A Manolo. Si, si fue a comer... Cuando yo fui con Zulma, después fuimos a comer a Manolo al otro día. ¿Fui a comer con Zulma a Manolo? Al otro día, no, con Moria. Con Moria. A Zulma la tapamos, la dejamos durmiendo, y fue... Escuchame, ese video que hizo Zulma, ¿Qué estaba? Ese video estaba... Se había tomado, me parece, un par de rebotriles. ¿Qué se tomó? Me parece que estaba como un par de rebotriles. Era un Robocop. Si, pero yo digo, ¿Estás bien, Zulma? Porque aparte se lo habíamos dicho una semana anterior que tenía que hacer el video. Si, 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 perfecto. Lo hacemos hoy, el video se iba... Y vino ese estado. Cuando vino ese estado dijimos, no, no lo hagas así. Y quería hacer igual, porque quería la plata. Estaba como perdida. Estaba como que se caía y no se caía. Estaba... ¿Pero qué le pusieron arriba un arbolito de navidad? ¿Qué era navidad? ¿Es una noche buena? ¿Qué era? No, eso era un pavo real vencido. Una pluma de... Estaba perdida a fuego, pobre Zulma. ¡Dios santo! Yo quiero bajar a hacer carrera con Zulma. Si, tenemos que conseguir buenas plumas a Zulma. Una buenas plumas. Las hacemos con Moria, con Moria, con vos y con todas. Con todas. Una buena bajada de escalera. Una buena bajada de escalera. Ahí está, lo vamos a hacer. Se lo vamos a proponer a Moria. Se lo vamos a proponer a Moria. Se lo vamos a proponer a Moria. Moria y Susana. Ahí está, se lo proponemos a Moria. ¿Te imaginas que sería eso? Sería espectacular. Aquí le vamos a pedir el teatro. A ver, le vamos a pedir el teatro a quién. Y le pedimos el teatro... Le pedimos el teatro... Le pedimos el Maipo. Ah, y Zulma del Maipo. Sí, se le va a pedir... Zulma del Maipo. Le pedimos el Maipo pero lo hacemos en el Maipo. ¿Qué te parece? Me encantaría. Una buena pluma de Faizan. Claro. No, esto era una pluma de gansos que habíamos encontrado. Pusimos una pluma de gansos arriba. Una bien. Encima acá. ¿La pluma de gallo perdido en el gallinero? De gallo cascoteado. Yo te voy a pedir una anécdota. Sí.